Hoy Carlos Pañi no va a hablar de la trampa de los jubilados. Es tan difícil y compleja la nueva fórmula para los jubilados que es hasta difícil de explicarla. En el medio de todo esto, claro, esto sale en diputados, un día donde el foco está puesto en el Senado por otro tema, fue el día de las vacunaciones. Ahora, ¿cómo perjudica esto a los jubilados, Carlos Pañi? Hay que tener en cuenta un detalle. Ese detalle se llama Sergio Massa. Sergio Massa hizo gran parte de su carrera política ligado a la bandera de los jubilados. Lo conocimos públicamente todos, sobre todo cuando estuvo al frente del ANSES. Que Sergio Massa haya pensado que la reforma en la fórmula que actualiza los saberes jubilatorios se discuta el día en que el foco está puesto sobre el Senado por el tratamiento de la ley de legalización del aborto es una señal clarísima de que en diputados se va a tratar una mala noticia para los jubilados que debe ser escondida. Si no Massa no se hubiera perdido el show. ¿Por qué es una mala noticia? Primero, es una fórmula de actualización de los saberes de los jubilados muy difíciles de calcular. Está ligada a cantidad de variables que ahora voy a tratar de explicar muy brevemente por las cuales ni un contador, salvo que sea muy especializado va a poder saber si en determinado año el jubilado ganó o perdió respecto del año anterior. Y respecto sobre todo de la inflación. ¿En qué consiste esta fórmula? Por un lado va a estar ligada a los ajustes salariales que en general son por debajo de la inflación. O si no va a estar ligada, y acá está el gran problema de la fórmula a la recaudación impositiva. Y si los impuestos se modifican y si caen o si un impuesto aumenta muchísimo el gobierno no sabe, no contesta. Todo eso va a ir a vía de reglamentación. Cuando fue Fernanda Raberta, la titular de la ANSES de la encargada de los fondos previsionales a explicar al Congreso hubo respuestas en las cuales titubeó muchísimo porque ni ella sabe cómo es esta nueva fórmula. Lo más importante en ningún caso está atada a la inflación. Entonces podemos presumir que se va a parecer a lo de ahora. ¿Y ahora cómo fue este año la historia de los jubilados con sus ingresos? Los de la mínima salieron hechos respecto de la inflación. Tuvieron un aumento de más o menos 35%. Las otras categorías, promedio 24,9%, es decir, perdieron prácticamente 10 puntos respecto de la inflación. Hubo una fórmula maldita, una fórmula innombrable que motivó que se destruyera al Plaza del Congreso toneladas de piedras. Ustedes recordarán hace tres años en el Congreso por el tratamiento de un tema similar. Si se hubiera aplicado esa fórmula a la del maldito Macri, hoy los jubilados hubieran ganado cuatro puntos respecto de la inflación. La actualización era de 42% contra 35% de los aumentos que anunció Alberto Fernández. Ahora, podríamos pensar, esta fórmula sacrifica a los jubilados para estabilizar la economía, no se les puede pagar, vamos a un sacrificio de los jubilados en función de una macroeconomía más sana. Tampoco es cierto. Los años de recesión, los jubilados van a perder plata porque hay menos recaudación impositiva. Pero los años de expansión, no se sabe si se les va a poder pagar porque la fórmula hace que estalle el sistema y no haya dinero para solventarlo. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que no haya piedras hoy en el Congreso. Que solamente estemos mirando al Senado y que esta trampa para los jubilados pase inadvertida, sobre todo en el gobierno de Fernández, cuya bandera era aumentarle el salario a los jubilados. Sí, esas son siempre las promesas de campaña, me parece, Carlos, que quedan ahí en el tintero y otra vez quedan saliendo, perdiendo los jubilados. Le íbamos a bajar la plata, le íbamos a subir los salarios a los jubilados, juró el presidente actual, e íbamos a hacerlo como eso, recortando las ganancias indecentes de los bancos con las leyes. Los bancos se llenaron de nuevo con las leyes porque hay que tener la tasa muy alta porque si no la plata se va al dólar y a los jubilados se les hace un recorte, más o menos algunos, hasta el 10%. Me quedé pensando, la reforma jubilatoria de 2017, la de las toneladas de piedra y la destrucción de la plaza del Congreso, ¿era mucho más beneficiosa que lo que va a salir hoy? Sí, hay que decir una cosa, Fede, que es la verdad. En aquel momento usaron a los jubilados como bandera y como excusa porque esa manifestación en la plaza del Congreso fue motivada por intendentes del Conurbano con otra intención, que era bloquear una sesión donde se iba a aprobar un fondo del Conurbano bonaerense para María Eugenia Vidal. Y esos intendentes, yo escuché a uno de ellos que hoy tiene funciones importantes, en el gobierno decía, si además de carisma va a pasar asfalto, terminamos de por vida. Entonces había que impedir dentro de toda esa reforma de esa noche, no la reforma jubilatoria, sino el fondo del Conurbano. Claro, la causa de los jubilados siempre es mucho más simpática que decir darle plata al gobierno para que nos gane políticamente. No.